¿Qué pasa? Haré lo que sea necesario para salvarte, hijo mío No, no, no No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no.... ¡Derecha! 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 ¡Vamos! 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 ¿Este Valhalla está dentro de Hel? Oh, no, no. Valhalla es parte de Asgard. Solo los dignos entran en él. Los guerreros que murieron en combate glorioso. Hel es para aquellos que murieron en deshonor. ¿Criminales? Sí. Y los que murieron por enfermedad, accidentes, edad. Es deshonroso envejecer. Pues, supongo que nunca es tarde para salir a luchar. ¡Vamos! 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 El guardián del puente hará que los muertos dejen Midgard No espero que lo haga Aunque supongo que tampoco empeorará las cosas Será un obstáculo menos para que los vivos Lleguen al santuario en el interior de Hellrake ¿Pero quién sería tan loco como para entrar ahí? ¿Pero quién sería tan loco como para entrar? 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 ¡Oh! El puente de los condenados Causa algunos problemas Puedes hacerlo, ¿verdad? ¡Pero quién sería tan loco como para entrar! ¡Suscríbete al canal! 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 Tengo el corazón No necesito nada más Ya estás Pero mejor no te tardes aquí Kratos ¿Zeus? ¿Zeus? Mi padre ¿Tu padre era Zeus? Eso explica mucho ¿Qué lugar es ese? Nunca vayas ahí ¿Oíste? ¿Cómo llegó aquí? Es imposible Tan solo es una ilusión Es bien sabido que Hel tortura a sus habitantes con su pasado Debemos concentrarnos en regresar con tu hijo Vale Vale Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Esa cerradura necesita un soplo de viento de Hel para abrirse. ¡Psst! ¡Ah! ¡Shh! ¿No debería estar aquí? ¡Hace frío! ¡Rápido, dame tus espadas! ¿Por qué? ¡Ya te había dicho que te iba a ayudar! ¡Vamos! Tengo el equipo en Midgard. Vuelva en un momento. ¿Crees... Crees que te las habrá afanado, ¿verdad? ¡Mira! Ya están listas para los vientos de Hel. ¡Tú apunta a este brillo mágico con las espadas y lánzalas! Ahora apunta a esa trampa de viento con tus espadas. ¿Qué? ¡Esa volvete tú! ¡Puedes absorber y liberar los vientos de Hel cuando quieras! ¡Así que de nada y adiós! Este lugar es tan frío que congelaría un par de huevos de paloma. A veces me pregunto si alguna vez sufrió algún tipo de accidente en el cerebro. Llevamos fuera mucho tiempo. ¿Ya dónde salió? ¡No! Gracias por ver el video. 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 Oh... No... 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 ¡Gracias! 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 ¡Por la derecha! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Cuidado detrás de ti! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Un ataque único, por favor! ¡Bien! ¡Qué hermoso! ¡Suscríbete al canal! ¡Hermoso! Vale la pena ¡Lo lograste! ¡Mejor regresemos a casa con tu hijo! ¡Saluda al renacuajo de mi parte cuando se lejore! Bueno... Yo te lo saludo, chavalillo... ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¡Uy! 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 Bueno, mi fuerza está en común No deberíamos demorarnos, volvamos directos a Midgard con ese corazón Vale Vale Asgard, ponga Asgard Sabía que odiabas a los dioses Pero realmente no puedes mantenerte alejado de ellos, ¿verdad? No puedes decirle nada al niño No puede enterarse ¡Tonterías, hermano! Con el debido respeto, tonterías Tiene que saberlo Nunca estará completo sin la verdad Mira, lo entiendo Odias a los dioses, a todos Y no es casualidad que eso te incluya a ti Y también incluya a tu hijo ¿No lo ves? ¡Él lo siente! No puede evitar ser lo que es No puede empezar a evitarlo Porque no se lo has dicho ¡Todo está conectado! Tú no le dirás nada Muy bien Oye, ¿recuerdas ese atajo entre reinos? Pues lo mejoré O quizá lo arruiné Usemos eso ¡Lo sé! Así que tomé unas cuantas ráfagas de los vientos de Hel E hice que no fuera en un solo sentido Ahora puedes usarlo para viajar hacia y desde allí Si es que no lo arruiné Y lo llevamos con Freya Esa es una idea, hermano Tal vez haya obstáculos que deberás sortear Pero lo lograrás Solo ve a esta hora Caballeros, ustedes sí que saben lo que hacen ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vaya, esto no está bien Pero se acerca Dijo que habría obstáculos Hay que apurarse El corazón ¿Lo tienes? Sí Con el dorso Sigue enfermo Puedo bajar la fiebre Pero para curarlo Debe conocer la verdad De lo que es Sí No es tan sencillo Ayúdame a levantarlo Te conté que yo también tengo un hijo Ha pasado Muchísimo Desde la última vez que lo vi Cuando nació Las runas predijeron una muerte innecesaria La criatura en mis brazos era tan Pequeña Tan indefensa Supe que debía hacer Lo que fuera Para protegerlo Sin importar el sacrificio Claro que todo lo que hice Lo hice por mí Antepuse mis necesidades Antepuse mis necesidades Y mis miedos A lo que él necesitaba Y no pude ver su resentimiento Hasta que fue tarde No cometas el mismo error Ten fe en él Sé que la verdad no es simple Pero nada lo es hablando de hijos Es una maldición Es una maldición El niño está maldito No te vayas sin mí No lo haré Ya estoy mejor Eso veo Puede viajar así Por ahora No volverá a ocurrir Lo prometo Asegúrate de que así sea Freya Nunca olvidaré esto. Gracias. Tu padre hizo el trabajo duro. Deberías quedarte y descansar. Ya hiciste suficiente. Sabes que mi puerta siempre está abierta para ti. Ese es Vanheim, ¿verdad? Lo adivinaste, ¿verdad? Bueno, la ventana se parece al cristal del Biforst. Y sé que eso no es lo que está del otro lado del muro. Y pues... Te entristece. Eres sabio para alguien tan joven. Sí, esta es una ventana a un hogar que abandoné hace mucho. Pero solo es una imagen. Lo que te sucedió en Arfheim... No puedes abandonar Midgard, ¿verdad? Un regalo de mi esposo luego de la desaparición. ¿Por qué Odin te atraparía en Midgard? Ser puramente cruel sería razón suficiente para él. Pero al igual que con todas las decisiones precipitadas... ...el miedo fue lo que lo motivó. Los Vanir eran la mayor amenaza para los Aesir... ...hasta que nuestro matrimonio selló la paz. Ahora muchos Vanir creen que los traicioné. Los frutos de mi sacrificio. Ser odiada por los míos. Tenerme atrapada aquí... ...le asegura que nunca podré enmendar las cosas. Me pregunto... ...¿por qué vives debajo de una tortuga? Fue mi primer amigo aquí, en Midgard. Me ofreció refugio y a cambio le brindé protección contra los males del bosque. ¿Un jabalí de oro? ¿Una tortuga gigante? Sí que tienes amigos interesantes. Entonces, antes de que Modi nos interrumpiera de esa forma tan grosera... ...estábamos a punto de explorar la bóveda de Tyr. Sí, para encontrar la runa negra. Niño, ¿sabes qué hacer ahora? No lo sé. Claro que lo sabes. Necesitamos un bote. No sé, supongo que necesitamos un bote. Muy bien. No sé. No sé. No sé. ¡No sé. No sé. No sé. Que le quede. No sé. Esa. No sé. No sé. se lehá todo uno guarda que lehá Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Bueno, ahora tengo furia. Gracias. Wow. Gracias. Gracias. Lo mismo por aquí, si sirve de algo. Gracias. 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 No puedo. No puedo. Cómo se hace. ¿Eso. Bgesto. Esta si esta bien? Se podria asi como agarrarla Se podria asi como agargonzarla y agarrarla asi No, asi No, asi Desenroso Detrás de ti hermano No, si creo que ya lo tengo, creo que ya lo tengo Hay que hacerla corta Ya Ya Es una, es una táctica Se que tengo que El se puede, el tiene que alejarse de mi Hay que hacerla corta Mujer De esta forma 2 4 3 2 2 1 2 3 Me lo cuesta caleta Está difícil Está difícil ¿Qué vergüenza? No 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 ya morir, morir, morir no, no no sabía que me iba a pegar no sabía que me iba a pegar no sabía que me iba a pegar Pero soy esta, hermano Ah, hay que salir Ah, hay que salir Ah, hay que salir ¿Eh? ¿Eso es todo, pues? Si Espera, hay que tirarle la hecha cuando Pero, ¿por qué temo loco atrás? ¿Por qué temo loco atrás? ¿Por qué temo loco atrás? Pero cuesta la letra, por favor Está súper difícil, hermano ¿Por qué temo loco atrás? ¿Por qué? ¿Por qué temo loco atrás? ¿Por qué temo loco atrás? ¿Vale? ¿Ajuste de... ¿Por qué temo loco atrás? ¿Por qué temo loco atrás?